En los vídeos anteriores hablamos de dos de las disciplinas más importantes dentro del SEO. Por una parte, el texto y cómo éste ayuda a Google Bot a entender qué queremos posicionar con cada URL y por otra parte, los enlaces y cómo gracias al enlazado externo dotamos de autoridad a nuestro dominio y mediante técnicas de enlazado interno derivamos autoridad a determinados puntos de nuestra web. Pues bien, cuando estas dos facetas se trabajan conjuntamente, crean una tercera, ya que el contenido que aparece en determinadas URLs y cómo enlazamos estas páginas entre sí forman un todo. A esto le denominaremos contexto. El contexto, según Wikipedia, es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un evento. Llevando esto al SEO, entendemos como contexto todo lo que rodea a una URL objetivo. Enlaces internos entrantes, contenido que aparece en esas propias URLs, enlaces salientes a otras URLs, en definitiva, cualquier señal que reciba una URL en concreto. En el paper que os enseñé en vídeos anteriores, se hace mención a cómo decidían antes si una URL era válida para empezar a aparecer en el índice por una determinada consulta. Antes era tan fácil como tener esa keyword en puntos determinados en nuestro texto. Esto provocó que en un dominio se pudiese hablar de cualquier cosa y que Google lo ranquease. Para que os hagáis una idea, podías posicionar una URL hablando de zapatos con el mismo dominio que podías posicionar otra URL hablando de coches. Algo que hoy es totalmente impensable, salvo en contadas ocasiones. Hoy en día, lo que se hace es todo lo contrario. Con la entrada del NLP, Google es capaz de analizar textos de URLs diferentes y evaluar las distancias y correlaciones que hay entre los términos que aparecen en determinadas matrices, haciendo que Google sea capaz de analizar un dominio como un todo, siendo capaz de entender las agrupaciones de contenido basadas en topics o temáticas y permitiendo subdividir este contenido para aportar el contexto necesario a nuestro conjunto de keywords principales. A estas agrupaciones de contenido le llamamos silos o clusters. Hoy en día, dada la abundancia de páginas web que existen, la tematización es fundamental para hacer ver a Google que somos referentes en un determinado topic y hablar alrededor de un keyword objetivo nos ayudará a crear ese contexto tan necesario del que hablaba antes. Entonces está claro lo que hay que hacer. Si Google quiere que creemos contenido, simplemente debemos escribir alrededor de una palabra-concepto. Escribir todo lo que se nos ocurra alrededor. Nada de broma. Cuando se practican técnicas como la que he puesto como ejemplo antes, que es algo muy común en personas que están empezando en el SEO y que tienen un e-commerce y han oído eso de que el contenido es el rey, se tiende a escribir siempre sobre lo mismo y de forma pobre. En el SEO cada URL cuenta y cada URL debe tener un propósito de ranqueo único. Es decir, cada URL debe tener una intención de búsqueda. Si por ejemplo yo busco en Google zapatos rojos, zapatos granates o zapatos burdeos, obtengo diferentes URLs de Zalando basadas en microtopics, ya que a pesar de que a priori puedan parecer zapatos muy similares, los usuarios que realizan estas variaciones de consulta quieren encontrar URLs diferentes, por lo que se trabajan textos diferentes para posicionar diferentes resultados. Esto se debe a que Zalando ha organizado su categoría de zapatos de mujer por diferentes colores y le ha indicado a Google que tiene que posicionar en cada una de estas URLs a través de un texto. Este conjunto de técnicas y estrategias que realizaremos sobre un sitio web para que quede correctamente clasterizado se denomina arquitectura de la información. La arquitectura de la información pertenece a la arquitectura informática y dentro de este existen muchas variantes, algunas muy relevantes para nuestro trabajo como SEO. La arquitectura de la información, según Wikipedia, es la disciplina encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información con la que estamos tratando. En resumen, llevándola al SEO otra vez, la arquitectura de la información son aquellas técnicas que utilizamos para hacer que la navegación de nuestra web sea fácil y lógica. Y esto es lo que busca Google en nosotros. Por una parte, generar una experiencia de usuario positiva y por otra, ser capaces de entender de qué va nuestro site. Como comentaba antes, generar contenido por generar contenido no tiene sentido, ya que acabamos cayendo en deficiencias como thin content o canibalizaciones. Y ordenar el contenido que ya tenemos en nuestra página y planificar el que escribiremos en los próximos años es fundamental para evitar estas deficiencias. Hago un pequeño parón para contarte un poco de una cosa que quiero hacer. Como estamos terminando con las introducciones teóricas a cada una de las ramas del SEO de las que quiero hablar, me gustaría ya empezar a planificar los siguientes vídeos que quiero hacer. Vídeos sobre auditoría SEO en directo y tratando páginas web completas. Entonces, si lo ves interesante y quieres que, por ejemplo, analicemos tu página web, la de tu cliente, la de tu competencia en un vídeo exclusivo, te pido que lo dejes en esta URL, victormedia.com barra A. En esa parte se podrán solicitar las auditorías que realizamos en los vídeos. Así que nada, seguimos con el vídeo. Como comentamos al principio, la conjunción del texto y los enlaces forman la arquitectura de un site. Google tiene dos formas de entender esta jerarquización de URLs. La primera está basada enteramente en el crawleo y el cálculo del page rank, ya que almacenando qué páginas enlazan a qué páginas, al final del crawleo son capaces de entender cómo funciona un site y el contexto que rodea determinadas URLs. Como Google bien sabe, esto es un problema, ya que para entender completamente cómo funciona un site y poder tomar decisiones a la hora de rankear, Google debería crowdlear el 100% de un site. Esto en webs pequeñas no es mayor problema, pero imaginad por ejemplo elpaís.es, una web que tiene decenas de miles de URLs y genera cientos de URLs nuevas al día. Para ello se fomentó el uso y la estandarización de los breadcrumbs o migas de pan, que son enlaces marcados con un lenguaje específico como RDFA o microdatos, para hacer entendible al usuario en qué categoría o subcategoría se encuentran, pero sobre todo sirven para jerarquizar el contenido de cara a los crawlers, haciendo que ya no sea necesario analizar un site entero para comprender su contexto y ordenando la web de una forma lógica y universal, haciendo que las últimas páginas enlacen a los elementos superiores de forma recursiva. Es decir, que zapatos rojos de tacón enlazará zapatos rojos, que enlazará tipos de zapatos, que a su vez enlazará zapatos y a su vez enlazará a moda. Cuando esto se generaliza en un dominio, crea acumulaciones de payrunk muy grande en determinados elementos de nuestra arquitectura web y gracias a los breadcrumbs indicamos el contenido relevante que se encontrará dentro de estas URL. Si pensamos con lógica, esto es correcto. Si las webs se estructuran de conceptos más generales o de los más específicos, acumulamos payrunk en puntos de nuestra web, preparando nuestro site para rankear las ciburras objetivos más generales, por lo que, por supuesto, atraerá más tráfico. El problema viene cuando entra al juego el negocio y deja de ser todo lógico. Y mi cliente me dice, sí, está muy bien posicionar modas, porque yo también vendo camisetas. Pero es que yo soy especialista en zapatos, porque manejo un mayor porcentaje de beneficio, tengo más calidad que la competencia, mi porcentaje de conversión es mucho mayor y la gente me conoce como un gran vendedor de zapatos granates. Por ello, a pesar de tener una arquitectura de la información correcta, en este ejemplo tenemos una arquitectura de enlazado deficiente, ya que nuestra URL principal está situada en la base de la pirámide de autoridad, haciendo que no acumule pirámide ni reciba enlaces temáticos y con ancos específicos, y en definitiva, no sea relevante de cara a Google. Como comentaba al principio del vídeo, existen multitud de tipos diferentes de arquitectura, y realmente ninguna es la correcta. Cada site y cada negocio es diferente, por eso cada arquitectura es diferente. Nuestro trabajo como SEOs es la de generar arquitecturas de la información y arquitecturas de enlazado de la forma más óptima, siempre teniendo en cuenta el negocio del cliente y nuestro objetivo principal. En esta serie de vídeos hablaremos sobre arquitectura web. Trataremos todos los tipos que existen y daremos consejos sobre cuándo utilizar cada uno de estos tipos. Haremos ejemplos prácticos, siempre trabajando esto de una forma eficiente de cara a la rentabilidad económica de tu página web. Si te ha gustado el vídeo, ayúdame difundiéndolo a tus conocidos, ya sean amigos o compañeros del trabajo. Si sabes de alguien que tiene un e-commerce o que tiene una página web y está empezando en el mundo del SEO, compárteselo también. Me ayudaría mucho que me pusieses en los comentarios qué te parecen estos vídeos. Y te recuerdo que hay una sección en la página web en la que puedes proponerme temas siguientes. Acceder a esta sección a través de www.pictormoya.com Ahí encontrarás todo lo que necesitas para indicarme qué es lo siguiente que te gustaría ver. Así que nada, un saludo. Nos vemos pronto.